¿Cómo les compas? Espero que se encuentren de maravilla Bien chido Bien jeve Yo soy su compa Merck Andamos en la bicicleta compañeros El día de mañana es la rodada de Día de Muertos La mega rodada de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México No tenía pensado, osea si quería ir pero no tenía pensado en en comprar un disfraz o algo así, que de hecho no voy a comprar un disfraz nada más que vengo a recoger una máscara osea un disfraz completo a eso me refiero pero si vengo a comprar una mascarita que vi que vendía un chavo de por acá ay wey que hora es ay ya casi son las 8 8 de la mañana hay un desastre de este lado del sur de la Ciudad de México gracias señora gracias voy a darle la vuelta en lo que me dan las 8 de la noche ven aquí está el Soriana está abandonado bueno no sé si este vídeo lo voy a subir en mar custom garage tal vez no lo voy a subir yo creo que más en mi blog personal o no sé bueno les decía que vengo a comprar una máscara de estas de que hacen con la técnica de cartonería un compa que vi en marketplace ayer y dije bueno si te la compro no estoy muy lejos va no está cara entonces dije bueno está chido y me gusta mucho que sea de cartonería porque ah miren tienen planta de luz ah porque como que está chido no lo hizo a mano una persona entonces eso ese valor adicional este me gusta bastante va compas entonces vamos a a recogerla aquí en Tasqueña digo que aquí está el Soriana aquí ya hemos entrado a explorar a Soriana que está en situación de no abandono porque hay vigilancia adentro pero si es un lugar bastante épico para explorar no sé creo que ya no se puede compas porque al menos al contacto que tenía yo ya este ya fue no creo que ya no trabaja por acá pero aquí está el Soriana vamos a recoger eso compas y seguimos con el blog tal vez hoy o mañana ha estado lloviendo bastante compas por este tema que pasó en Guerrero híjole un abrazo a todos nuestros compas de Guerrero caray la están pasando mal pero bueno vamos a recoger eso así es compas hace un bonito día por aquí en Tasqueña de este lado la central de autobuses central del sur ahí está sonando mi alarma el metro si lo utiliza bastante gente la verdad bastante bastante gente vamos a ver si no se tarda este compa porque yo tengo que que llegar al trabajo todavía a las 9 de la mañana son las 8 de la mañana en la ciudad de México un día nublado poco hacia allá más por áreas no no está generalizada la la el clima nublado en la ciudad de México y ya mucha gente se mueve ya desde más temprano desde la desde la hora que abren el metro que son creo que las 5 5 o 6 de la mañana no recuerdo ya hay mucha banda que ya se mueve al metro vamos a ver el metro a ver si si bastante banda hay por acá no pero está bueno al final del día el transporte público creo que es la red de transporte público más grande no al menos del país si lo ves el metro de la ciudad de México buenos días buenos días vean creo que es un un medio de transporte muy utilizado aquí en la ciudad de México cuando está en horas que no son pico es bastante rápido pero cuando es hora pico compas realmente ni siquiera a veces puedes lograr subirte al al vagón no es lo difícil pero bueno al final del día hay que prever el tiempo no siempre para poder viajar en el metro en el meteoro y ya la gente va y corre y corre para llegar a su trabajo está bueno que volez compas ya quedó esta onda no manchen se me olvidó que el collar de la cámara de esta cámara que traigo ahorita se me olvidó en la casa de mis papás allá en Oaxaca entonces voy a tener que vlogar con la GoPro para lo de la rodada ¿no? si para no andar con la cámara en la mano compas que está bien peligroso pero bueno ahí la llevamos hasta nos vemos vamos a chambear un rato un bonito día a un lado fresco o sea ahorita nos vemos porque no me quiero caer con una mano eh voy a andar manejando con una mano compañeros pues bueno ya es el día de la rodada ya traigo mi mascarita mi máscara de cartonería venimos aquí en la ciclopista aquí atrás de los compas igual vienen aquí bien entretenidos ¿no? andando en bicicleta todo chido ya de este lado traemos lámpara traemos las cámaras con las que vamos a grabar el vlog de marco custom garage chequense ahí mi otro canal pero bueno por ya de mientras aquí vamos a estar vloggando un ratito hasta hasta allá hasta el hasta donde es la rodada ¿no? empezó a las 7 de la noche y termina a las 11 yo voy a hacer el recorrido del Chapultepec y me voy para el centro y de ahí ya ya este ya de regreso a Pozlalpan bueno compas ahorita que estemos por allá pues seguimos grabando vamos a grabar un ratito nada más ahora está bien tranquila la noche el sábado sábado 28 de octubre ya los últimos días del mes 2 los últimos días 2, 28, 29, 30 ah no 3 días no tiene 31 días este mes entonces ya es de lo último miran que pasa andar por la ciclopista la verdad por mi trabajo ya la quitaron que mala onda no se porque habrán quitado la ciclopista tal vez fue porque hubo como 3 accidentes seguidos de motociclistas que 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 golpearon las estas divisiones no se como como se llaman ay amigo no manches golpearon las divisiones que hay y se cayeron que mala onda pero pues yo no se para que se meten o para que intentan o bueno no se como habrá estado esos accidentes pero si la quitaron en fin que les puedo decir ahora nos vemos compañeros de este canal tu compa marca que chido la familia salió a rodar con el bebe ah no con el perrijo que chulada vean el perrote en el remolque y ellos disfrazados de calaveritas que chimbongo la verdad me gusta mucho ahí van otros en sus bicicletas así también es otra forma llegas en el carro porque ya vamos a bueno esto acaba ya tarde entonces y de noche pues entiendo que que mucha banda no se arriesga andar en la calle esta noche en bicicleta pero si ya encontré varios que van hacia allá que chido está bueno no? miren allá adelante también va va más bandita o sea que hay que tener cuidado porque pues dale Pabs dale dale oh cálmate esa gente desesperada no? chale muy bien ahí la llevamos me iba a armar una bicicleta ahora sí que una bicicleta así normal mecánica normal creo que creo que me fui este fin de semana que pasó a la casa de mis papás igual y ya para este entonces ya subí ese video largote seguramente y pues ya no me acabo ya no pude acabar de armarla me traigo mi bicicleta eléctrica también que tengo que regresar también porque tengo que regresar rápido pero bueno más banda que va a la rodada el día de muertos está chido la verdad vean compas ya nos encontramos a más compañerillos por aquí ay no manches están bien gachos por aquí la ciclopista está bien chipotuda compas y hasta se rompió la base de mi se rompió la base de mi cámara de tanta chipotudez se dañó uno de los lentes de la cámara ya ni modo pedimos otro lo bueno es que bueno ni bicicleta prende verdad pero yo creo que si las gopro aguantan chido pero bueno ahí queda otra y la otra gopro igual si la necesito usar nada más le voy a nada más le voy a cambiar el le quito el protector del lente aunque si llueve pues no no lo voy a poder usar definitivamente no pero bueno también tenemos la insta 360 go 2 que es la chamaca fiel como ven compas es un día rico fresco fresquecito bastante bastante interesante ya casi llegamos son como 11 kilómetros más o menos bastante rápido bastante rápido ¿no? rojo muy bien compañeros de marcos tom garage ya estamos aquí sobre la avenida chapultepec ya la siguiente avenida paseo de la reforma algunos compas de allá adelante ya traen sus disfraces y toda la onda esto de show les digo que empezó a las 7 son más o menos como 7 y media 20 para las 8 buena hora muchos traen a sus perros en remolques que chido que chido yo creo que vamos a pasar del otro lado compas hasta el otro lado porque quiero ver si podemos subir hacia hacia el como se llama esta cosa miren el perro a ver si podemos subir hacia hacia el castillo pero de este lado vamos a aguantarme que nada más traigo perdonen compas que no vieron esa maniobra pero donde se daba vuelta creo que en la que sigue antes trabajaba por aquí la misma ruta que ahorita tomé por debajo del puente por ahí la tomaba para venir a torre mayor trabajaba ahí antes pero no me acuerdo si si esta debe ser el sentido el sentido que busco no? hacia la derecha ya uuuu Llegamos Llegamos Si señor, está cerrado por lo de Lo de las bicicletas Vamos a ver Cuál es el sentido Que chido, hay bastante gente Compañeros de Marcos Tom Garage Me da bastante gusto Andar viendo la banda por aquí Algunos están buscando bicicletas Pero no, obviamente Mucha banda viene a esto Bien No manchín, que chulada Compañeros de Marcos Tom Garage Me da un montón de De gusto ver a tanta gente En bicicletas y todo El rollo Está bastante chulo Muy bien Déjenme Unirme al contingente Despacito Tranquilo Y ahorita vemos que Para allá, vean el niño Está chido su casco Está muy bueno tu casco, mijo Está bien chulo Ah, miren, también hay ¿Cómo se llaman estos? Ah, alebrijes Ese man está con vos No manchín, brother Que vienes medio ciego Viene medio ciego No ese compa Sí, qué chido Bueno, vamos a andar un rato En bicicleta Acompañeros de Marcos Tom Garage Vean los alebrijes de ese lado Qué chulada Es una noche bonita Fresca No está nublado Afortunadamente Está bastante rica la noche Para poder andar Ay, se me viene Hasta trae música chida Yo también traigo mi Mi música Esta la voy a poner, compas Qué chulada Está bien atascado No, no, no que bonito caray adornaron bien chulo algunas bicicletas un cazafantasmas ese está chiquitito aquí no se puede andar en bicicleta hay que venir con los pies abajo venimos bastante lejos que locura allá va una bicicleta de esas de Mastretta van chingas del otro lado con los bicitaxis van en joda van en joda sin motor ni nada venimos bien lento y 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